En Comisiones Obreras negociamos tu convenio, negociamos tu convenio, negociamos tu convenio, negociamos tu convenio. ¿Qué? Que en Comisiones Obreras negociamos tu convenio, Comisiones obreras. Negociamos tu convenio. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hola, ¿qué tal estás? Dicen los especialistas, los terapeutas, que los grupos se van conformando de manera evolutiva. Con el paso de los años se consolidan, incluso se cierran. En la edad adulta somos mucho más exigentes y selectivos y eso hace que sea difícil crear nuevas vinculaciones y amistades, a no ser que haya un cambio en nuestra vida que nos obligue a romper nuestro círculo habitual. Y muchas veces, muchas veces, sucede que pasar las decaín une mucho. Pero al grano, que me suelo perder. ¿Qué diablos pinta una reposada y sensible historia de amor? En definitiva, amor en Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Y eso, aunque no sea una historia de amor al uso, porque amar se ama a amigos, a familia, a los y a las conformantes de nuestras redes de apoyo mutuo. Y bueno, para justificar nuestro tema de hoy se pueden argumentar muchas cosas también, ¿eh? Desde que los y las sindicalistas son gente como tú y como yo, que entre mariscada y mariscada, cóctel molotov, barricada de neumáticos ardiendo y el camino sulfuroso a la fundición, aman y odian, sufren y dañan, mienten y son engañadas. Porque la verdad, acoger entre nosotras hoy, y es la gran noticia, ¿no? Es un privilegio. Belén Gópez y ha vuelto a hacer de las suyas, felizmente, para construir un relato como quien se enfrenta a un manjar de invierno, casi como una receta de alcachofas, envolviendo el tema mollar, el manjar y su secreto en una tupida red de capas que igualmente dejan un sabor y un olor importantes, nada prescindibles y del todo aprovechables. Aprovechables porque en su obra nada se escribe para que sobre, nada se describe para ignorar y todo se nombra para subrayar. Pero no hablamos, como apuntábamos, de una novela de amor romántico, sino de amor al amigo o a la amiga, al aliado o aliada, a la resistente que tengo al lado y a quien me marro para la defensa y el apoyo mutuos. Qué bonito el apoyo mutuo. Porque sabemos que la precariedad es corrosiva y destruye, corrompe todo lo que toca. De este modo, la última obra de Belén Gópez vuelve a ser una novela matriusca, un libro que habla también sobre la seguridad, la amistad, la precariedad, la autoexplotación o la angustia. Con la escritura nos visita, lógicamente, su ficción, que es lo nuclear. Cinco personajes que se resisten al cinismo, que guardan como un tesoro el compromiso y la fidelidad consigo mismo. O eso parece, eso dicen, eso cuentan. Gente que busca, y eso podemos ver y leer, por supuesto. Gente que busca seguridad, de nuevo compartida y amplia, pero que a menudo cada vez más se dan de bruces con el vértigo. Cinco cuarentones a punto de tomar decisiones transcedentes son Hugo, Lena, Ramiro, Camelia y Jara, cuyo huida del piso que comparten en la calle Martín de Vargas de Madrid da inicio, con esa huida se da inicio al conflicto. Saludos de José Julio Alonso, periodista del Gabinete Confederal de Comunicación, de Comisiones Obreras y de Miguel del Río, compañero del departamento, y soporte indispensable para que esto resulte más o menos audible en cada capítulo del podcast de este Gente con Clase. Belén Gopegui, ¿cómo estás? Hola, buenos días. He dicho bien, es un auténtico lujo tenerte con nosotros. Hay quien dice, Belén, que para enfrentarse a la obra de un escritor, una escritora, hay que preguntarse qué valor se articula las historias que cuenta, ¿no? ¿Qué intención tiene quien las narra y para qué nos cuenta lo que nos escribe? En ese sentido, ¿qué dirías tú de tu propia obra? Porque ese corpus, ya digo, que dirige a unos mismos puntos cardinales. ¿Cómo lo describirías tú? Bueno, menuda pregunta tan grande. Yo cada vez pienso más que hay que fijarse más en cada texto que en una obra en su conjunto, ¿no? Porque las personas, pues, vamos cambiando, vamos aprendiendo y no sé si soy tan persistente como para haber querido contar siempre lo mismo, ¿no? Sí que creo que hay algunas cosas que son comunes, que una, sobre todo, ha sido el intento de no naturalizar la literatura, ¿no? De no dar por hecho que lo que se me ocurre está bien, porque lo que se nos ocurre en general es lo que se le ocurre a la modalidad de pensamiento y lo que llamamos ideología, ¿no? Que suele hablar por los autores, ¿no? Entonces, para intentar que esa ideología dominante no hable por ti, pues hay que estar todo el tiempo reflexionando sobre los instrumentos con los que cuentas. Eso es una de las cosas que he intentado y la otra cosa es, de alguna forma, bueno, esto que decía Joseph Fontana, ¿no? De que lo único que no es lícito es resignarse, pues eso, que mis textos sean textos que no se resignen entre estas reglas del juego que son injustas, ¿no? Lo que pasa es que en ese compromiso tuyo contigo misma, bueno, a veces nos metes a los demás en un proceso jodido, porque yo, claro, yo me acuso, ¿no? A menudo con tus novelas me pongo de mala leche conmigo y por extensión también lo acabo de decir contigo un poco, ¿no? La novela puede desempeñar un papel activo en la tarea de hacernos repensar quiénes somos, de nuestras propias identidades, ¿no? Cómo estamos situados ante la realidad o de qué manera construimos sentido ante el eje feroz de la modernidad, de la liquidez de los tiempos que vivimos, ¿no? Es que somos así, somos, bueno, sensibles a lo que cuentas porque son nuestras contradicciones. Sí, es que no sé por qué, pero una gran parte de la literatura tiende a fijarse en otras cosas que no tienen tanta relación con la vida y me parece perfecto que haya novelas que hablan, yo qué sé, de viajes interestelares y a veces lo que ocurre en un viaje interestelar puede tener relación con la vida, pero es verdad, yo creo, tendencia a profundizar en dilemas que no tienen mucha relevancia para las decisiones que hay que tomar, para cómo hay que vivir y a dejar de lado estas otras cosas que nos marcan, que tienen que ver con lo que somos y con lo que podemos ser y con lo que no nos dejan ser, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay literatura que se fija en eso, pero no es mucha y si se puede intentar hacerlo, pues se intenta. En Existiríamos el mar, en esta novela de la que hablamos, tu última novela, leemos cosas sobre cinco personajes que parecen estar desfondados del todo, ¿no? Al límite de su resistencia frente a las consecuencias que el sistema en el que todos vivimos y que somete a millones de personas en este país nos está llevando. Es la lacra de la precariedad, que es una apisonadora de conciencias y todas las muchas cosas que describes de manera maravillosa en el libro. ¿Hasta qué punto crees que es posible salir de esa quemazón, de ese... yo creo que es un problema de salud pública, ¿no?, el que nos estás dibujando. Sí, estoy de acuerdo en que es un problema de salud pública y ya digo que a veces incluso llama la atención, ¿no?, que de pronto se publica un estudio diciendo es que si se trabaja en condiciones muy precarias, con unos turnos horribles y con mucha incertidumbre laboral, eso crea ansiedad. Pues sí, claro, quizá no hacía falta un estudio para averiguarlo, sino un estudio para ver qué hay que hacer para imponer unas condiciones diferentes, ¿no? Pero eso se estudia menos, ¿no? Y ¿cómo salir de ahí? Yo creo que hay algo bueno que aquí hacéis y que es que no se ha inventado nada mejor todavía, que es la unión, ¿no? La unión de las personas hace que sea más fácil combatir a enemigos grandes, ¿no? Y a problemas grandes generados por intereses muy fuertes, ¿no? Y creo que eso es lo que intentan los personajes, ¿no? Me decías antes que no sabía si era así muy posible que hubiera esa fraternidad en un piso, pero yo pensaba, porque esa duda que me decías es muy representativa, ¿no? Pero no ocurre al revés, ¿no? Por ejemplo, en una película que sé que habéis comentado aquí también, El buen patrón, ¿no parece inverosímil que no haya una sola persona en esa empresa, que son muchísimas, una sola, que sea mínimamente solidaria con la persona despedida? Eso, ¿por qué no nos crea esa sensación de ¿y por qué? Porque, hombre, ya sabemos que hay gente, pero ¿que no haya una sola? ¿Que no haya una sola ni siquiera en toda la ciudad? Yo le hice esa pregunta a su director y me respondió, joder, pero tío, estás dibujando un centro de trabajo absolutamente irreal por el número de trabajadores y por la ausencia de sindicatos. El nuestro, el que sea, un sindicato representado en la plantilla y me dice, no, no, es que si hubiera sindicatos, este centro de trabajo no era así. Claro, no era así, es decir, sería, probablemente la insolidaridad estaría presente también, pero la organización de la lucha colectiva impulsa una mínima solidaridad de clase también, si en este caso no son sindicatos amarillos, por supuesto. Claro, pero son dos cuestiones diferentes. Una cosa es la elección, ¿por qué él ha elegido contar eso? Bueno, esa es su libertad. Pero otra cosa es porque, en general, tanta crítica, tanta lectura que se ha hecho de esta película, eso no parece inverosímil. O sea, no nos parece inverosímil que haya 90, 100, 120 personas que miren hacia otro lado y nos parece inverosímil que haya 4 o 5 personas que en lugar de llevarse mal entre ellas, traicionarse, engañarse, decidan con quién hay que llevarse mal y a quién hay que engañar y traicionar es a las personas que le están causando esa precariedad y ese daño. Es como pensar, no sé, que la inteligencia ha sido extraída de este país y que, porque incluso desde el punto de vista de la estrategia y de la táctica y de la inteligencia, es más útil apoyarte en los demás que dividirte. Entonces, es lo que decía antes, ¿no? Como que tenemos una tendencia a dar por hechos y cualquier novela donde hay una traición, claro, claro, es que somos así. Y las pocas novelas donde las personas se apoyan, no, es que no somos así. ¿Quién dice cómo somos? Somos de distintas maneras, en distintas circunstancias, según lo que pase y según también las decisiones que se tomen, ¿no? Pero es muy llamativo que toda la narrativa dominante siempre esté queriendo contarnos que no somos capaces de unirnos, ¿no? Claro. En este contexto, tú mencionas en el libro los grupos de resistencia, etcétera, etcétera. Mencionas también los sindicatos, por supuesto, son nucleares porque ocupan el tiempo de un par de personajes de manera principal, ¿no? Pero yo es que creo que está muy claro. La respuesta es la organización de los trabajadores y trabajadoras de la lucha, la organización de la lucha colectiva, ¿no? Me parece que es evidente. Tengo la sensación de que en los últimos tiempos esto está recobrando un protagonismo que celebramos, ¿no? El mundo del trabajo vuelve a estar un poco en el centro de la vida, las preocupaciones de las personas, en fin, ¿tú qué opinas? Sí, algo parece que se mueve, ¿no? También es verdad que la, por así decir, que el capitalismo ha ido progresando tanto en el sentido en que el capital entiende la palabra progreso, que es el exprimir a las personas, ¿no? Que lo raro era que hace diez años, cuando también había explotación y cuando también había precariedad, no hubiera respuesta. Eso era lo raro y hay que preguntarse cómo se logró que no hubiera respuesta ahora e incluso cómo se logra ahora que la respuesta no sea tanta, ¿no? Y es verdad que hay muchísimos mecanismos hechos desde el otro lado para lograr eso. Algunos se mencionan en la novela, ¿no? Pues eso, desde que las nóminas sean secretas, al hecho... El capital tiene muchas estrategias para dividir. La fragmentación de clases, su motor, ¿les anima eso? Fragmentarnos, dividirnos, atomizarnos, licuarnos de algún modo, ¿no? Exactamente. Y, en cambio, pues es más difícil trabajar en lo que decíamos, en la unión de lo diferente, ¿no? Pero eso yo creo que es el proyecto más interesante, ¿no? Jara y los demás compañeros de Martín de Vargas están muy cansados. Hoy ese cansancio, la verdad, nos adormece a todos un poco y adormece el cambio social o más bien lo acelera. ¿Tú qué opinas? Porque, por ejemplo, hay organizaciones en que les cuesta incorporar jóvenes a sus demandas, etc. ¿Cómo lo ves? Bueno, por una parte, y apreciando muchísimo y admirando la lucha de las personas mayores. El otro día, por ejemplo, me hablaban en Endaya, ¿no? Que están ayudando a cruzar la frontera de migrantes para evitar que se ahoguen y están siendo juzgados por eso, ¿no? Y quien lo está haciendo es la gente de esa edad. Admirando muchísimo lo que hacen, al mismo tiempo, con respecto al cansancio, ellos tienen tiempo. Tienen un tiempo que han conquistado, que han ganado después de trabajar muchos años y, por supuesto, que no se lo deben a nadie. Y es admirable y es justo que sea así, que lo usen para luchar. El problema es que las personas jóvenes a veces no tienen ese tiempo. Tienen que estar todo el día autoexplotándose cuando están dentro y cuando están fuera del trabajo, ¿no? Y, aún así, bueno, las revoluciones más grandes se han hecho con gente que probablemente estaba mucho más cansada de lo que se está ahora en un país europeo. Pero, bueno, para que llegue lo inesperado hay que estar trabajando mucho tiempo con lo esperado, ¿no? Y con lo que tú dices. Palabras que son prosa diaria, ¿no? Como la organización. Pues la organización tiene poca épica, ¿no? También por lo mismo, porque hay muy pocas novelas de la organización y muchísimas novelas de asesinos en series de mujeres de 19 años, ¿no? Claro. El problema es cómo concernir a la gente, con una palabra, ¿no? Clase trabajadora. Clase trabajadora, el concepto... Igual hay que cambiarlo, no tengo ni puta idea, ¿eh? O sea, quiero decir que a lo mejor consiste en reformular para estos tiempos líquidos, que ya lo hemos mencionado. Bueno, el concepto de clase, ¿no? Porque somos tan distintos, el sustrato común, ¿cómo subrayarlo? ¿Cómo hacerlo atractivo? ¿Cómo vincular a la gente? Si lo que la gente quiera lo mejor, yo qué sé, ser rentista o comisionista o... Bueno, no sé, yo... Es muy difícil lo de la gente, ¿no? Porque, bueno, es como cuando se llega a un puente y dice, oh, qué horror, está lleno de turistas, como si uno mismo no fuera un turista que está viendo ahí, ¿no? Entonces, es algo parecido, ¿no? Bueno, la gente es... No hay la gente, ¿no? Sino que todos somos la gente... Y, efectivamente, hay intereses diversos y muy fragmentados voluntariamente por el capital. El capitalismo crea soledad y trabaja creando soledad y trabaja convirtiendo a que está a tu lado en tu enemigo, en tu competidor, en el que te va a quitar lo que tienes. Bueno, hay que desmontar todos esos discursos y hay que hacerlo... Yo no creo demasiado en la batalla al relato, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo más en la batalla de la organización. También hay que reconocer que hay cosas que se han hecho mal, muchas veces. Por supuesto. Que ha habido dentro de esas clases privilegios en unas zonas y rechazos a personas menos privilegiadas. Y todo eso hay que trabajarlo, ¿no? Pero, hombre, ahora encima iniciamos un periodo muy complicado, ¿no? Que es el que va a venir con el agotamiento de los recursos, ¿no? Ya lo estamos viendo. Entonces, es que si no nos unimos... Porque realmente la división va a estar más clara, ¿no? Va a ser entre quienes están acaparando los recursos a lo bestia y todos los demás, ¿no? Entonces, si no nos unimos para evitar ese acaparamiento y para evitar ese abastecimiento selectivo que se va a producir y que una vez más se van a racionar las cosas con los precios en lugar que con los criterios... Sí, la corrección va a llegar vía salvaje. Vais a dejar de consumir, pero no porque creáis en que esto es la solución, sino porque os vamos a abocar a ello, ¿no? Claro, pero hay tanta leyenda, ¿no? Si dices, voy a racionar el coche y solamente lo va a poder usar las personas que tengan que llevar a alguien mayor o alguien que no pueda... Es privilegio. Eso es el horror, eso es racionamiento, eso es... En cambio, si dices, voy a racionar el coche y solamente lo va a poder llevar quien pueda pagar una pasta gansa de gasolina, entonces eso no es racionamiento, eso es libertad. Eso es privilegio, ni más ni menos. Uno de los pasajes que he subrayado, y además tiene que ver con esto en tu libro, es cuando los personajes debaten sobre si un sueldo de 3.000 euros al mes podría diluir la frontera entre realidad y ficción porque a determinadas necesidades materiales cubiertas la realidad, dicen, no ofrece resistencia, entonces te crees que eliges tú. Y yo me llevo a la realidad de los investigadores precarios, por ejemplo. Importante. O los creadores lumpen, ¿no? O la leyenda de los genios por descubrir, todas esas mandangas, ¿no? Es un poco desconocionador. Sí, bueno, por suerte también hace ya un par de años o tres que se ha empezado a poner en cuestión claramente, o sea, antes se ponía en cuestión en algunos espacios, pero ahora yo creo que ya es bastante general la idea de la meritocracia, ¿no? Nadie se la cree en entornos donde antes sí todavía se defendía, incluso por defensa propia, ¿no? Por decir, bueno, es que si mi hija o mi nieta se ha ganado una beca, ¿cómo no va a tener ella mérito si lo ha hecho estudiando? Bueno, y las personas que lo decían tenían razón en ese sentido. Lo que pasa es que olvidaban que eso lleva aparejado decir que entonces el que ha sacado todo sobresaliente es porque ha estudiado gratis toda su vida, porque es hijo de una familia muy culta, esa persona también supuestamente tiene mérito, lo cual es absurdo, ¿no? Y también merece estar ahí, ¿no? Entonces eso ya está cambiando y hay algunas otras cosas que irán cambiando, pero sí, yo creo que tendemos a pensar que, bueno, pues que si imaginamos algo, eso nos cambia y es verdad. Si te pones a pensar en tus problemas, tu cuerpo se acelera y segregas estrés, pero de la misma manera, si la realidad te ofrece una serie de beneficios, que encima son privilegios, eso también influye en tu cerebro. Por supuesto. Me viene a la cabeza lo que decía hace unos días un consejero del gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que él no sé de qué por es hablamos los demás, porque él no ve ningún por en Madrid. Cuando el libro nos descubre el paradero de Jaraya, siguen las mismas, con la maleta llena de las mismas cosas, no cambian en esencia mucho su vida, es decir, básicamente sin curro. Y en esas ella reflexiona en la competencia entre personas y trabajadores, piensa un poco en la jungla, porque hay muchísimas personas en situación de vulnerabilidad, sufriendo la realidad de los trabajadores y trabajadoras pobres. ¿Por qué cuesta tanto ver a los pobres? Porque este consejero dice que en Madrid no... ¿Por qué cuesta tanto poner en marcha un ingreso mínimo vital que llegue a su destino, que esté a la altura de las circunstancias de lo que reclama el país y la gente, ¿no? Y a lo mejor un SMI a la altura de la quinta economía del euro. ¿Por qué hay que andar peleando tanto cada centímetro? ¿Por qué no somos visibles? La gente... La España que madruga, por cierto, que esa es la España que madruga. La que no es rentista. Bueno, claro que somos visibles, lo que pasa es que no quieren mirar, ¿no? Exacto. No quieren mirar. Lo de la Comunidad de Madrid me parece durísimo y mucho más con respecto a lo que está pasando en la atención primaria, por ejemplo. Ahora, también hay que pensarse por qué no oímos nunca a nadie que esté en los entornos del poder, que diga ayer fui a mi centro de salud. Pues entre otras cosas porque hay convenios para que los políticos puedan acceder directamente a los especialistas, ¿no? Y eso también hay que preguntárselo, ¿no? Y eso pasa no solo en la política, que creo que la expresión clase política es un error y no se puede usar, pero sí pienso que esos convenios son muy funcionales al poder, porque en la medida en que no hacemos presente algo como la atención primaria en la vida diaria, pues la dejamos más abandonada, ¿no? Y luego cuando llegan las elecciones, pues parece que nos preocupan otras cosas cuando lo que está más cerca no sale en ningún lado, ¿no? Y tenemos que recurrir a reclamas más estrambóticas, ¿no? Pero ¿por qué no nos damos cuenta? Es decir, yo soy más facha que Millán Astray, por ejemplo. Pero, joder, es que estamos en un sistema perpetuado desde hace decenios por una minoría extractiva, insolidaria, latifundista, monopolista. A mí me gusta decir garrapatil, es un término como garrapatas, ¿no? Que se agarran... Pero decía mi abuela, joder, no hay cosa más tonta que un obrero de derechas. ¿Qué nos falta? Yo creo que esos análisis no son muy buenos. No quiero decir que la gente vote mal, sino que ¿qué falta? ¿O qué hacemos mal, no? Quienes estamos hablando a la gente cuando nos escuchan, cuando nos quieren escuchar, para que nos hurta efecto. Es que yo pienso que lo que decía antes, ¿no? Que la batalla del relato quizá no es suficiente. No es tanto hablar, porque habla mucho más una nómina que cualquier discurso. Lo explicaba Carlos Fernández Liria, y que está bien, ¿no? Cuando decía que Kant era partidario de sufragio censitario porque tenía muy claro que los obreros de una empresa es un voto para el empresario. Esos obreros de esa empresa, en parte, van a querer que al empresario le vaya bien. Porque en parte... Pero sí, eso es muy difícil, porque uno en la cabeza lo conecta de tal modo que mi previvencia, mi suficiencia, depende de que este señor siga teniendo un yate amarrado. Ya, pero yo creo por eso que los yates y las personas y personalizar es que lo que hay que ir es a las reglas del juego, porque si no, entonces cuando venga un empresario más simpático, todo será mejor. Cuando venga un político más honesto, todo será mejor. No, las personas que trabajan, su salario va a seguir dependiendo, no de sí mismas, sino de alguien que le da trabajo y se lo quita. Y ya esta misma expresión es terrorífica. Entonces, lo que hay que cambiar es eso. Lo que hay que cambiar es que el trabajo de las personas no dependa de que alguien se lo pueda dar, se lo pueda quitar. Y eso es un trabajo larguísimo, que requiere muchísima organización, que no se hace convenciendo a alguien y diciendo venga, bótame, porque venga, bótame es hoy por la mañana, pero por la tarde tú te vuelves. ¿De qué habla Belén Gópez? ¿Habla de acción directa? No. ¿Habla exactamente de qué habla? No, pues hablo de que no hay atajos para que las cosas cambien. Hablo de extender día tras día, grupo tras grupo y barrio tras barrio, la organización. Hablo de no ir a dar un mitin y volverse. Hablo de cosas que yo sé que son muy complicadas y que la militancia es profundamente aburrida muchas veces y se crean discusiones que son agotadoras y todo eso lo sabemos. Pero es que esos relatos, por eso a mí me importa que no falten, porque lo otro son relatos idealistas. El idealismo no nos llegaba a ninguna parte. Has hablado de Kant antes. Claro, y Kant evidentemente estaba equivocado al reivindicar el sufragio censitario, pero había algo que sabía, que nosotros con el idealismo olvidamos. La democracia sola, sin organizaciones sociales detrás, pues es lo que hemos visto. Tu novela está hecha desde lo que has dicho antes. No se subraya cuando la gente es fraternal, cuando vive esa fraternidad. La de clase, por supuesto, pero otras también. Eso no se subraya, no se cuenta. Se cuenta siempre desde el otro lado. Pero el cinismo ocupa buena parte de la carga negativa en esta novela. Y ese cinismo lo conocemos todos. El cinismo de los grandes propietarios. Cómo nos miran los demás y cómo se miran a sí mismos y la sociedad en la que han creado este sistema. Pero, ¿qué pasa cuando la masa, en busca de un sentido, se contagia? Y es lo que quería arrancar antes, ¿no? Se contagia de ese cinismo. ¿Dónde está ese veneno que se inoculó? ¿Cómo se extrae? Yo pienso que es al revés. O sea, que son los hechos los que cambian, no las personas. Y que lo diga yo es ya una prueba de desastre porque yo lo que hago es escribir, sobre todo. Pero, bueno, desde el punto en donde estoy, pues lo que puedo justo averiguar escribiendo es el fracaso de los discursos que no tienen detrás otras cosas. Claro. ¿Por qué se confunde tanto la avaricia, la habilidad de lo material, ¿no? De lo material o inmaterial a veces. Con la inteligencia. Es decir, tú dices, hablabas del idealismo. No, es que eres un idealista. Con desdén, ¿no? Esa confusión nos mata un poco. Nos mata a todos. Hay dos sentidos claros de la palabra idealismo. Uno es el sentido idealista de quien tiene ideales, de quien tiene valores, de quien tiene principios. Y otro es el sentido idealista de quien confunde la realidad y piensa que eso, que las cosas van a cambiar simplemente porque va a llegar un papa nuevo o un presidente nuevo o un patrón nuevo. Yo pienso que no es así, que tenemos que hacer análisis sobre todas las relaciones de poder que están implicadas y sobre los medios de resistencia que tenemos, cómo se pueden usar y cómo se pueden convertir en medios ofensivos. Y todo eso lleva a estudiar, que es algo que tampoco forma parte de la retórica de los discursos literarios. ¿Cómo haces una épica de alguien que estudia? Bueno, pues es que sin estudiar, si no sabemos las cosas, pues poco podemos luego hacer, ¿no? Y, bueno, en este caso, por ejemplo, yo creo que Yolanda Díaz ha construido una épica pequeñita con esto de le voy a dar un dato, que es de agradecer. Porque de repente alguien estudia, pues esto es de agradecer, hay que estudiar. No es bastante, no es suficiente, pero son cosas así las que hacen falta, que son cosas constantes. Y con muchas cosas constantes un día puede surgir algo repentino. Hay que, a lo mejor hay que armarse de rabia contra lo existente y focalizar en estas cosas que decías tú, ¿no? Es que la calma, el estoicismo, está promovido por quienes viven de coña, ¿no? Por la minoría privilegiada. E impunar eso se hace desde la razón y la emoción, que a menudo yo creo que no se deberían separar. Lo meramente emocional sería aceptar, sin cuestionar nada, pero puede ser motor de algo grande también, ¿por qué no? Sí, me gusta mucho esta idea de que la ración y la emoción van unidas. Es que es imposible separarlas porque los pensamientos se sienten y los sentimientos se piensan. Y si no lo piensas no sabes qué estás sintiendo y viceversa, ¿no? Entonces es verdad que hay impulsos muy primarios que llegan cuando ves una cosa en la calle e incluso antes de saber si es una culebra o si es un trozo de neumático te asustas, ¿vale? Pero eso dura un instante, un instante hasta que después procesas y dices, es una culebra, luego me tengo que seguir asustando o es un trozo de neumático y he analizado mal, luego ya no me asusto y no asustarse también es una emoción de calma que se procesa. La vida por la que transitamos, Bren, en la vida de las personas debería ser otra cosa y podríamos tener muchas formas, ¿no? de conseguirlo. Bueno, el sindicalismo de clase es una de ellas. Entonces, ¿cómo aparecen los indicatos en tu novedad? La tarea que tenemos no sé si es tan sumamente gigante como yo la veo, porque a veces se nos hace muy cuesta arriba. Pero ¿cómo nos ves tú? Una cosa es como yo lo veo y, lógicamente, otra es como lo ves tú. El leitmotiv es unir lo que el sistema desagregó. Eso es un eslogan así muy, joder, qué difícil es tú. Sí, sí, pero está muy bien resumido. Claro, yo lo que he escrito es una novela, una novela donde hay dos personajes que son sindicalistas. De ahí a cómo veo yo los sindicatos es otra. No es mi función, ¿no? Bueno, algún gramo de tu visión, lógicamente. El hecho de haber puesto, claro, a dos personajes sindicalistas es, desde luego, una decisión muy consciente y que tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? O sea, que me parece tan extraño, ¿no? Que haya, no sé, dos mil millones de narraciones con asesinos en serie que yo jamás he conocido uno en mi vida. Ni conozco a ningún vecino, ni conozco a ninguna amiga, ni conozco a nadie que conozca a alguien que sea un asesino en serie. Nadie. Y en cambio, conozco a sindicalistas, conozco a personas que conocen a sindicalistas, conozco a personas a quienes han despedido y que gracias a un sindicalista se han ido a casa con una indemnización mejor que la que le ofrecían. Eso todas las personas conocemos a alguien. También conocemos a alguien que está en desacuerdo con lo que le ofrecía a su sindicalista, lo que sea. Y esto no existe en absoluto en la narrativa, ¿no? Es decir, no sé, en este momento poner a un personaje sindicalista resulta casi más transgresor, aunque nadie lo diría así, que poner a un personaje pederasta o cualquier otra cosa, ¿no? Que hay muchísimos. Ojo, ¿eh? La comparación que has hecho es horrible. Hostia, transgresor. Transgresor en el sentido de que va contra el canon literario, ¿no? Efectivamente, que no es emocionante. Pero uno tiene que saber lo emocionante que es un trabajo que de verdad tiene una carga de empatía de la hostia. Te estás jugando tu trabajo que tú puedas mantenerte por defender a los demás. A ti mismo también, por supuesto. Hostia, es que esto a mí me parece heroico que lo contamos aquí siempre, pero no sé por qué eso no cada, ¿no? Pues seguramente porque se han hecho cosas mal en el pasado, por supuesto, eso es lo primero. Y porque llevamos decenios de lluvia fina sobre los sindicatos de clase que es difícil de contrarrestar. Por eso este podcast y todo lo que hacemos o que intentamos hacer comunicativamente, no sé cómo lo ves. Sí, a mí me parece muy interesante. Y claro, de las cosas que se han hecho mal, el porcentaje de narración que ocupa en los medios, las cosas que se han hecho mal. Sobre todo, ¿quién es dueño de los medios? ¿Qué coño van a contar de los sindicatos de clase? Es impensable, lo contrario. Exacto, pero sin embargo los medios tienen siempre una pretensión de objetividad y tienen también la pretensión de que lo que cuentan es lo que hay, porque lo que no cuentan no aparece. Entonces, es difícil y es el boca a boca, bueno, también contribuir como se pueda. Y yo creo que también es ampliar un poco el radio de acción, ¿no? Porque hay muchos sectores como, yo qué sé, el trabajo doméstico, como los parados, que se sienten más lejos de los sindicatos. Y también hay que llegar a ellos, ¿no? Pero aún así, desde luego, veo pocas cosas más interesantes que contar en estos momentos, ¿no? Pues existiríamos el mar, os lo recomiendo, te lo recomiendo, vivamente, de Berencopegui. Estamos acabando ya nuestro timbo, pero sí me gustaría que nos recomendases algo que nos haga un poco mejores mañana, lo que sea. Si es leer un número de un TVO de Spiderman, me vale. Si es visitar un bar, me vale. Algo que tú creas que nos puede ayudar mañana a ser un poco mejores. Cosas que a ti te funcionan. Es decir, oye, yo cuando hago esto, me acuesto y sé que me voy a levantar mejor. O por lo menos, en este momento, joder, estoy mucho mejor. Por ejemplo, ver un buen tridiario, se me ocurrió. A mí, los tridiarios que han cambiado, no han cambiado como deben cambiar, pero sí ese gramito de cambio que dices, joder. Y comparando, ¿no? Sobre todo comparando. Pues a mí eso me ayuda, o me gusta, y hace que cada día, desde hace tiempo ya, sea distinto a aquellas noches de hace algunos años, por ejemplo. Bueno, pues ya con este ejemplo. Veces en que me he sentido bien es cuando no he reído las gracias del poderoso, del graciosillo, prepotente, de la persona que ha aprovechado su posición de dominio para humillar a alguien en un contexto donde era bastante sencillo. Simplemente o callar o reír la gracia, ¿no? Digamos, no dejar que se digan ciertas cosas creo que ayuda también. Ven, muchas gracias. Muchísimas gracias.